Música Muy bien pues, agradecemos a todos los que están presentes, que aceptaron nuestra invitación Saludar en forma muy afectuosa a los tres representantes hoy día de Cerebrum No puedo decir Chile porque tenemos incluso representantes internacionales Creemos firmemente que la neurociencia hoy día aplicada en la educación puede ser un tremendo aporte Hemos visto por lo que reportan las profesoras del proyecto que se reúnen todas las semanas a trabajar en él Que de parte de nuestro apoderado hay mucha expectativa en el que esto pueda surgir Nosotros estamos muy agradecidos y honrados de que ustedes hayan confiado en nosotros Estamos iniciando nuestros primeros pasos en Chile con esta temática Y la verdad es que nos enorgullece comenzar con una entidad tan prestigiosa como el Instituto Higgins Yo soy de la zona, soy de acá de la sexta región, entonces sé el peso Esta mirada desde el estudio del cerebro Como se trabaja el cerebro de los niños, como la neuroplasticidad nos ayuda a modificar nuestro cerebro Y a tener mejores aprendizajes Y en eso queremos, por eso hicimos la alianza con ellos que tienen los especialistas que van a trabajar con nosotros Aquí hay un aspecto bien interesante en términos de, no es un nuevo método Y eso es bien importante dejarlo marcado desde el inicio Porque no es que el método de neurociencia llegue al nivel inicial y a esta etapa escolar Sino que es una propuesta que enriquece el trabajo que ya vienen haciendo las educadoras y los educadores en esta etapa Principalmente desde el conocimiento y desde entender las bases que subyacen al aprendizaje, al desarrollo infantil Yo estoy muy contento con la firma de este proyecto y vamos a poner todo el empeño para que este convenio vaya generando frutos grandes Y con este nuevo enfoque, con este nuevo conocimiento que decía Pablo y Fernando es tener el espectro mucho más amplio Por lo tanto, en mi quehacer, en la práctica educativa, claramente mi forma de relacionarme con cada uno de los alumnos es más en la singularidad Es reconocerlo en esa singularidad sin que eso me implique, porque ya tengo el conocimiento incorporado Por lo tanto puedo instalar esa diversidad en la sala de clases de una manera absolutamente natural No es que uno tenga que hacer tremendos cambios, yo creo que eso es un aporte importante ¡SUSCRÍBLE! Pero también es bastante freewno backl stereotypiano Cuando ya recywes todos estos grupos y están pilotos diferente Sal곳 a mi que quéd tele humans Ansimati Yo creo que eso es un aporte importante En Jurejo en Tática En Jurejo,odie En Jurejo También como las principales En Jurejo Puede